El Movimiento Marcha Verde inició este jueves en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís una campaña en contra de la impunidad y la corrupción. En este momento estamos dando inicio de manera formal a la campaña Compromiso Ciudadanos por el Fin de la Impunidad. Esta jornada se está llevando a cabo en todos los rincones del país y fuera de este, es decir, en el ámbito internacional. Consiste en hacer un llamado a todos los ciudadanos conscientes y responsables para que vengan a firmar este libro verde que contiene un manifiesto donde a través de él se está reclamando que se investiguen y se condenen a los responsables de los principales actos de corrupción llevados a cabo en República Dominicana y que les sea confiscado el dinero y los bienes que se han robado. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.